Y bien, continuamos con las informaciones. Como cada jueves nos reunimos en este bloque de Calama Noticias para hablar de emprendimiento. En esta ocasión vamos a conocer a otro calameño que tiene novedosos e innovadores productos para la comunidad. Se trata de Don Claudio Flores de la tienda Bambús. Claudio, ¿cómo estamos? Buenas noches, bienvenido. Muy bien, gracias. Cuéntanos por favor, Claudio, ¿qué es Bambús Tienda? Bambús Tienda es una empresa familiar con tres años de experiencia en la fabricación y diseño de productos en madera. Trabajamos con tecnología láser de corte y grabado y trabajamos productos en madera en nuestra zona. El agarrobo, el chañar, el peral. Todos estos productos son hechos a mano. ¿Todos estos productos que tenemos sobre la mesa, que estaban viendo nosotros en la vivienda en este minuto, son hechos por Bambús Tienda aquí en Calama? 100% hechos por Bambús Tienda, 100% trabajo de emprendedores locales y productos con identidad en nuestra zona. Muéstranos un poco, ¿qué es lo que tienes aquí encima, por ejemplo? Por ejemplo, acá tenemos una libreta, está fabricada con fibro plus, que es una madera un poco más industrializada, pero tiene una característica bien bonita que es antibacterial. Ya, ok. Estamos implementando como nuevos productos el cobre. Esto, me imagino que este tipo de madera debe ser espectacular para hacer este tipo de grabado y calado hechos por láser. Como con láser. Y de fondo tiene una lámina de cobre. Una lámina de cobre, para rescatar nuestra zona. Y, por ejemplo, acá también tenemos cuadernos de notas también, todavía vienen con hojas cuadriculadas o hojas lineales según el requerimiento del cliente. Ya. Porque todo esto se puede personalizar al requerimiento del cliente, desde una dedicatoria, nombre, fotografías familiares. Yo voy a Bambús Tienda y te pido, Claudio, ¿sabes qué necesito? Esta es una tabla para picar. Para tabla de picar. Esta tabla para picar, te digo, Claudio, por favor, necesito que acá diga algún mensaje especial y tú me lo puedes hacer. Nosotros se lo hacemos. Nosotros le podemos dar ideas también para mejorar su idea, pero lo importante es que las personas vengan y tengan una idea linda y nosotros se la hacemos realidad. Eso es lo bonito de Bambús Tienda. Fantástico. Claudio, ¿cómo parte Bambús Tienda? Bambús Tienda comenzó tres años atrás con la idea de entregar un producto único y exclusivo para los clientes. La empresa comenzó vendiendo roba, pero después implementamos productos en Bambús como estos relojes y la gente empezó a preguntar si se podían personalizar, si podrían hacerlo a requerimientos diseños como ellos quisieran. Y comenzamos con la idea de entregar una empresa que personalice para la gente de Calama. que es un poco más escaso y a precios accesibles. ¿A precios convenientes? ¿De cuánto estamos hablando? Por ejemplo, esta libreta que tú tienes... Estas libretas van desde los 6.000 pesos. Ya. Con un diseño listo. Si quieres personalizar, van subiendo un poco más los precios, pero... Se aparten desde los 6.000 pesos dependiendo del nivel de personalización. De personalización que desea el cliente. Ya, perfecto. Que nunca más sobrepaso de los 8.000, 9.000 pesos. Perfecto. Claudio, ustedes como Bambús Tienda trabajan junto al Centro de Desarrollo de Negocios de Calama. Si tú pudieras hacer un paralelo, una comparativa entre cómo era Bambús antes del Centro de Desarrollo de Negocios y cómo era después. Lo que pasa es que lo que estamos tratando de hacer en realidad es que la gente se haga una idea de si el Centro de Desarrollo de Negocios y las actividades que desarrollan sirven o no sirven a ustedes como emprendedores. En realidad nos ha servido bastante. Desde la asesoría que nos brindan, nos ayudaron mucho en la fijación de precios, en cómo ordenarnos para los pagos de IVA, en cómo poder vender los productos a los clientes, de cómo atender a los clientes. En realidad ha sido de mucha ayuda. Es una muy buena iniciativa del Centro de Desarrollo de Negocios. Si tú pudieras poner los números fríos y calculadores, ¿cuánto ha significado en números el trabajar con el Centro de Desarrollo de Negocios para tu emprendimiento? Es un 7. Es una nota. Es un 7. Nos ha ayudado bastante. Hemos mejorado desde la calidad de los productos, conseguimos empresas que fabrican todos los meses con nosotros. Gracias a todas sus asesorías que nos han entregado, hemos podido llegar no solo a un público que compra unitariamente, sino que hemos comenzado ahora a vender por mayor. ¿Tú te refieres a una ampliación de una red de contacto? Claro, se nos ha ampliado la red de contacto con clientes, empresas mineras, sectores educacionales, religiosos. Perfecto. Estás trabajando también, me imagino que, a ver, en el último tiempo has estado muy en la mira de los instrumentos de fomento del Estado, particularmente de este gobierno, el desarrollo, el emprendimiento, la innovación y particularmente a trabajos de ciertos formatos de artesanías donde podría encajar tu emprendimiento. ¿Se han acercado gente de ProChile, por ejemplo, a trabajar con ustedes? Sí, desde ProChile nos ofrecieron comenzar la exportación de estos productos, tanto productos de nuestra zona como productos que son con la madera de Fibro Plus. Quieren que comencemos desde el otro año a trabajar con ellos para que durante el otro año realicemos nuestra primera exportación a un país que ellos van a destinar. Ya, perfecto. Para ayudar con la asesoría. Para ayudar con la asesoría, para poder viajar a estos países y comenzar la venta de estos productos. Fantástico. Yo quería preguntarte por otra cosa que tú tienes acá, esta lámpara, que se vamos a mostrar a nuestros amigos televidentes. Tiene un formato bastante especial, nos alcanza a apreciar, brilla, brilla un montón, pero aquí en esa toma se alcanza a apreciar justamente el detalle del grabado que tiene en esta zona. Bueno, este grabado es el tipo de grabado que hacen ustedes con ambos tiendas. Sí, con ambos tiendas. Y este es el tipo de proyectos, tú me decías que no tiene pantalla. Pantalla, no. El diseño es así. El diseño es así. Las lámparas son de carbono. Esta es una versión LED, sí, de los modelos vintage antiguos. Son súper ecológicas, que también lo que más rescatamos es la reutilización del producto. Es ecológica, consume 6 watts e ilumina 40 watts. Duran aproximadamente 25 años la ampolleta. 25 años dura esta ampolleta y en una lámpara montada, diseñada y montada por una empresa calameña. Claudio, ¿dónde podemos contactar o ubicar a Bambús Tienda? Tenemos página web. Nuestra página web es espíritu-creativo.com. También nos pueden encontrar en Facebook como Tienda Bambús. Y en Caracilla, 714, entre Avenida Turi y Avenida Grecia. ¿Entonces la vía de Caspana? En la vía de Caspana. Ya, perfecto. Exacto. El horario de detención es de lunes a sábado desde las 11 de la mañana hasta las 8 de la noche. Ok, Claudio. Muchas gracias por venir esta noche y compartir con nosotros los televidentes tu emprendimiento. Gracias. Que estés muy bien. Igual. Bien, luego de esta interesante e ilustrativa conversación, le invitamos a una breve pausa comercial y continuamos revisando las informaciones aquí en Calama Noticias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!